en este vídeo vamos a revisar la semana 14 de la onda nocturna así que vamos con todo el contenido que se va actualizando cada domingo iniciamos con los desafíos de la semana 14 de nora night el primero esqueletos en el armario mata 50 enemigos dax en duviri para esto pues básicamente ya nos está diciendo la misión qué es lo que tenemos que hacer y precisamente vamos a buscar los dax ya sea en el modo pues de historia o experiencia duviri o también precisamente en el circuito y creo que sería la manera más idónea dado que seguramente vamos a hacer algún que otro contenido aquí mismo correspondiente a esta nueva semana así que en todo caso la recomendación sería que seleccionen duviri el circuito para hacer este desafío el siguiente necralizador mata 100 enemigos con un necrame ya saben que para utilizar el necrame básicamente lo podremos hacer en los mundos abiertos o también podemos irnos aquí al modo railjack elegimos alguna de las misiones por ejemplo una supervivencia y ya podremos haber cumplido este desafío siempre y cuando pues vayamos matando con el necrame recuerden que a pesar de que son siempre no necesariamente los tendremos que hacer en la misma misión lo digo por si nos matan pues una vez que volvamos a entrar a otra misión él o la cantidad de enemigos va a seguir contando el siguiente desafío el camino menos transitado completa cinco misiones diferentes del camino de acero para esto pues hay que revisar que tengamos activo este modo y luego de eso pues ya será hacer cualquier misión de las que tenemos en en este modo pues básicamente es lo mismo nada más que yo les sugeriría que lo hagan en incursiones del camino de acero sobre todo para recuperar esas esencias que son en mayor cantidad sobre todo pensando de cara al farmeo que se nos viene próximamente con sevagot prime recuerden que el próximo 21 viene así que podemos ir juntando desde ya estas esencias de acero aprovechando este desafío el siguiente ángel caído derrota a cinco ángeles del vacío en la sariman en este caso pues habrá que hacer misiones precisamente en la sariman elegimos alguna de estas podría ser precisamente el defensa corpus podría ser inclusive la cascada del vacío bueno ustedes elijan aunque en todo caso yo normalmente esto lo hago en inundación será cosa de encontrar a los ángeles por ahí eliminar un total de cinco y ya con esto habremos cumplido dicho desafío el siguiente o bueno los tres siguientes son los que tenemos de forma permanente y en este caso corresponden a eliminar a 30 eximus ya saben que hay varias opciones para esto pueden hacer la arquimedia pueden hacer el camino de acero o inclusive pueden hacer también las netras celdas que son formas fáciles de conseguir matar a estos enemigos o inclusive pueden ir al santuario en modo élite luego tenemos misión completada 14 en este caso completa 15 misiones esto se va haciendo solo a medida que vayamos jugando al igual que no es un tiro de advertencia en el cual tendremos que eliminar a 500 enemigos en total en cuanto a las ofrendas de respeto esta semana ya saben tenemos por aquí 10 mods ustedes elijan el que les haga falta o el que consideren necesario para sus builds recomendado carga de acero porque se puede vender y si no lo tienen pues también me parece que es un mod imprescindible de tenerlo ya que se utiliza en un buen agua en una buena cantidad perdón de builds así que aprovechen que está ahorita luego tenemos en apariencia el lobo esto es un adorno pues para el cada vez que en mi caso no se mira por el tipo de cada vez que ando equipado pero por aquí lo verían pues el diseño si es que les interesa el emblema de saturno 6 es un elemento decorativo para nuestros warframes tenemos luego una buena cantidad de planos de cascos para los diferentes warframes que hay en el juego ustedes elijan el que les guste el que les haga falta hay también diseños para las armas en este caso la exergis la cara del mareloc la tatsu y además el sello del artesano de cristal que por aquí pues no se puede ver porque tengo este peto pero debería estar por aquí abajo ustedes ya lo verán una vez que lo seleccionen por último en varios tenemos catalizador orokin esto ya saben que es para duplicar la capacidad de mods disponibles en un arma tenemos esta semana la llave entra la mazmorra de nil que es la llave pues precisamente para entrar a esta misión que se puede activar desde aquí desde la mazmorra de nil y no tienen esta arma pesada vítrica pues esta es una buena oportunidad para conseguirla y comprar pues la llave y entrar a hacer esta misión luego tenemos extracto de nitaín esta es la forma más fácil de conseguir este recurso tenemos el glifo del lobo de saturno 6 tenemos también cuba por si andan roleando mods agrietados tenemos una decoración por acá el ornamento de la onda nocturna también encontraremos los planos de bauman ya saben que su plano principal está en la tienda y lo pueden comprar por créditos en cuanto a armas tenemos el plano de la daga de calor tenemos el plano de la espada oscura igualmente de la espada de calor y por último aquí también en este apartado de armas para esta semana tenemos la glaive igual también vamos a poder conseguir un reactor oro quien en este caso pues ya saben que sirve para duplicar la capacidad de mods disponibles en un warframe en un compañero en un necramech en un archi a un archi arma no es un archi ala en todo caso bueno qué más tenemos por aquí para revisar igualmente vamos a irnos a la incursión del arconte en este caso corresponde al arconte amar y vamos a tener la opción pues de conseguir un fragmento tau forjado carmesí y aquí pueden ver el porcentaje en mi caso es el 40 por ciento de ustedes les variará esto además esta semana corresponderá hacer rescate interceptación y el enfrentamiento propio con el arconte para poder conseguir cualquiera de las recompensas que vemos aquí a la izquierda vamos también a poner aquí el modo normal del juego para revisar en dubiri qué es lo que tenemos de warframe para farmear o las opciones que tenemos para formar de warframe esta semana y en este caso corresponde al loki a mac y a rino ustedes elijan el que necesiten el que les haga falta esto es rotativo y lo van a volver a tener de aquí a unas cuantas semanas así que elijan el que más les guste o el que les haga falta y vamos a activar el modo camino de acero pues también tendremos la opción de elegir dos de cinco adaptadores incarnos que en esta semana tenemos para la psylocke para el ciber para la dread para el despair y para la hate básicamente todas las armas del stalker y si ya las tienen todas pues también tendrán la opción de elegir un agrietado de rifle pistola arma cuerpo a cuerpo o 20.000 de cuba recomendación en cuanto a las armas que hay disponibles esta semana pues yo diría de pronto que la hate sería la primordial en primer lugar y luego ustedes ya verán supongo que la dread es una buena opción pero igual también esto como les digo elijan lo que les guste lo que les haga falta porque de todas maneras va a volver en unas cuantas semanas lo siguiente será revisar la mercancía que tiene acritis y en este caso pues vamos a ver precisamente en mercancías y tenemos un simulacro de la arena oro win tenemos también una decoración en este caso de maceta artesanal verde ancha tenemos tres células oro king tenemos nano esporas todos estos recursos no recomiendo que los compren pero se los muestro para que sepan lo que hay hay ferrita hay módulos de controles digo que no lo compren porque esto se puede farmear bastante fácil igualmente tenemos una escena de la vivienda de la cripta tenemos plano de forma esto me gusta tenemos plano de catalizador oro king también me gusta tenemos un modo agrietado para arma de compañero ahora que viene un nuevo sentinela prime pues de pronto puede ser una buena opción conseguir para el arma que este trae tenemos también más cuba y tenemos por último por aquí un agrietado de escopeta y un arcano en este caso corresponde a plaga primaria que dice que en rango 5 al aplicar un efecto de estado de toxina más 3.6 por ciento de daño crítico y más 1.8 por ciento de multidisparo por 12 segundos se acumula hasta 40 veces ahora nos trasladamos al santum anatómica específicamente aquí donde el necraloide para revisar la arquimedia voy a poner la opción de arquimedia de élite para que veamos todas las recompensas aquí por abajo que podremos conseguir siempre y cuando cumplamos con éxito los desafíos o las misiones de esta semana que en este caso son exterminio alquimia e interrupción aquí tendrán pues cada una una dificultad o un modo pues de hacernos la vida imposible prácticamente que también podremos complicar más para conseguir una mejor recompensa asignando modificadores personales los cuales esta semana corresponden a déficit de munición la munición restaurada mediante botín y herramientas se reducen un 75 por ciento agotamiento de energía pierdes dos de energía por segundo por cada enemigo que se encuentre a 10 metros de ti síndrome de condena frame activar una habilidad te inflige 50 de daño e intratable las recolecciones no curan y los orbes de salud no se pueden recoger ustedes aquí revisen el equipamiento que les corresponde yo no lo voy a mencionar porque en realidad esto cambia para cada quien igualmente aprovechando que estamos por aquí vamos a visitar en el santum anatómica a vir 3 para ver cuál es el fragmento que nos tiene esta semana en los tesoros brillantes y ya como pueden ver corresponde a un fragmento ámbar de arconte el cual podremos comprar siempre y cuando tengamos 30 mil puntos de reputación de este sindicato por último vamos donde el tesín para revisar el objeto que podremos comprar desde los honores del camino de acero y esta semana pues básicamente corresponde a tres formas que por supuesto a mí me interesan comprar pero no tengo esencia así que toca farmear igualmente ya les queda la información información y 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